La Luz La Luz La Luz Bien, muy emocionada por el museo que vamos a hablar El día de hoy El de tus favoritos El favorito, es que sentimentalmente El favorito, así Todos me gustan, todos tienen un porqué Una razón y algo El Museo del Fuego Nuevo fue para mí Una experiencia contigo Muy bonita porque lo dije Yo no lo conocía El Museo Dolores Olmedo En fin, todos Pero es el Museo Nacional de las Culturas La antigua Casa de Moneda No, es bien de ver a Joey Jugando como niña chiquita Hasta las guías la conocen Platícanos Joey, cómo nos fue En el Museo de las Culturas Muy bien, el Museo Nacional de las Culturas está ubicado En Moneda número 13 En el Centro Histórico Esa calle de Moneda ya está también en planes Para que se haga peatonal Entonces ya van a tener más fácil acceso Y espero que quiten a los ambulantes Esperamos Bueno, vamos a hacer una carta A los Santos Reyes Entonces, el Museo Nacional de las Culturas Está en Moneda número 13 Era la antigua Casa de Moneda Esta también pasó de ser Donde se acuñaban obviamente las monedas En la segunda mitad del siglo XIX En 1860 y tantos Pasó ya a ser Museo Nacional Entonces, de ahí De ahí del Museo Nacional de las Culturas Salió la piedra El calendario azteca Que actualmente está en el Templo Mayor De ahí el El calendario azteca Está en Antropología Está en Antropología De ahí salió del Museo Nacional de las Culturas De ahí salió Y varias piezas que el museo Se encontraron primero ahí Pasaron primero a ese inmueble Y han pasado a distintos museos A distintos museos han pasado Entonces, el Museo Nacional de las Culturas Tiene bastante historia Les voy a confesar Es mi consentido Porque yo ahí iba año con año A tomar los cursos Y talleres de verano para niños Actualmente es una lástima Que ya no están Pero eran muy bonitos Estos cursos y talleres Y estaba dividido en varias salas Estaba dividida Desde los orígenes del hombre La prehistoria Así es Hasta la época moderna Actualmente ya no está así Cerraron el museo Es que ha estado en remodelación Déjame decirte Que está quedando precioso Aunque ahorita todavía es parcial La apertura No está completamente abierta al público Pero ya podemos ver tres salas Tres salas en donde hablamos De las culturas antiguas Hablamos, por ejemplo Egipto, Mesopotamia Exactamente Está dividido en culturas Salas mediterráneas Por número Salas mediterráneas Uno, mediterráneo dos Y la sala del pacífico También está abierta La sala del pacífico Está abierta Es una preciosa Hay piezas De todos los lugares Del mundo Y qué te parece Si los invitamos A ver nuestro recorrido virtual Vamos Adelante Es una cosa de virtud ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 No, nos pasamos la vida entera. Hay que recorrer los museos de México. La 33, wow. Es bueno el tener museos y aprender más y mejor. Gracias por ver el video. Pues hay que cubrir ese error. No hay que dejar que sigan desconociendo. Hay que enviarlos a los museos. Pero darles los elementos, pero darles los elementos. No, no, no. La 5. La 5. La 5. La 5. La 5. La 5. No digo quién, ¿verdad? La 78. Dice, todo está súper padre. La 39. ¿Y qué tal? Cuando las personas se remolinan frente a las piezas y no dejan a nadie ver nada. Es un lujo ir entre semana. Dense una vuelta entre semana. Yo sé que los domingos es entrada libre, está padre, hay que ir. Y es cuando también muchos papás tienen tiempo. Pero dénse una vuelta entre semana, se disfruta porque no hay tanta gente, se pueden ver bien las piezas. Y acuérdense que cada último miércoles de mes es la noche de los museos. Noche de museos. Entonces, ahí para los papás que trabajan en esas fechas, tienen un poco más de espacio para ir a ver los museos. En Facebook hay una página que se llama Noche de Museos. Sí, ahí pueden encontrar todos estos datos. Gracias, Lulú, por los besos. También te queremos. Gracias. Y bueno, pues está la invitación para ir al Museo Nacional de las Culturas. Nosotros ya nos vamos. Estamos preparando su gran sorpresa. No se despeguen de DGSTV muy pronto. Ah, claro. Porque no, no digo nada. No les adelantamos. No, nada, nada. Nos vamos a grabar a la 16, pero van a ver qué padre va a estar todo este proyecto para cerrar con todo en este ciclo escolar. Joé, muchas gracias. Al contrario, Susi, les mandamos un beso. Faltaron unos comentarios. Tenemos, echalos para acá antes de irnos, por supuesto. Sí, 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 sí. Las escuelas son las que mandan, así es que. Es que. Leemos más comentarios antes de irnos. No nos, no nos canceles, César, todavía. Espéranos tantito. Ajá, ajá, de técnica 60. Cuando vayamos al museo, hay que hacerlo con la mayor disposición para disfrutar. Sí. del maravilloso encuentro con el conocimiento. Sí. Por supuesto. Las 77. Zapatos comodísimos, claro, para aguantar todo el recorrido. Siempre decimos eso, sí. Y pues, vale la pena. Las 5. Los seres humanos somos la única especie animal capaz de crear verdaderas obras de arte, incluso, traspasan el tiempo. Las, las estatuas que, griegas que están en este museo, eso no es lujo. Sí, y uno se siente a veces hasta el ambiente. Así es. No, ya les platicaré un día que me deje Susi, les platicaré. Te dejo un programa, Zorito. Me dejas un programa para el Museo de las Culturas y les platicaré antes de la remodelación y después. Así es. La 30 nos manda saludos, muchas gracias. Y ahora sí, ya nos vamos porque salimos corriendo a la técnica 16. Estamos en DGES TV. Porque DGES TV, TV aprendiendo. Hasta luego. DGES TV Escuela Secundaria Técnica Por la superación de México, México, México.